Senador del Imperio Romano, os invitamos a que pongáis una rodilla en tierra y respondáis alto y claro. Gladiadores, gladiadoras, ¿juráis competir entregando cada gota de sudor? ¡Sí! ¿Juráis hacerlo con limpieza, noblemente y respetando a vuestros rivales? ¡Sí! ¿Juráis acatar las decisiones de los jueces? ¡Sí! ¿Y juráis no olvidar en momento alguno, incluso en los demás sufrimiento, que es la diversión el gran premio que todos buscáis? ¡Sí! Si así fuere, que los hombres os lo premien, sino que los dioses os lo demanden. ¡Buenas suertes a todos! Os rogamos un minuto de atención, porque Oscar os va a dar las últimas...